¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo para empezar la semana. Hoy día se viene la cosa con polémicas. Uno que quiere descansar y no nos dejan. Vamos a empezar el mes con este chismecito. Primero está nuestra amiga la Charlie. Dirán ustedes ahora en qué se metió si ya estaba bien encaminada con todo y bebida nueva. Pues la Charlie, ¿se acuerdan que escribió un libro que lo vendió por todo el mundo y la gente obviamente lo compró? Pero resulta que ahora declaró que ella no escribió el libro, sino ella le dictaba a alguien para que lo escriba. ¿Puedo decirte cómo escribí? Estuve en una llamada con la mujer. No lo escribí físicamente. Le dije las palabras, lo escribió y lo colocó en el libro. Bueno, empezaron los comentarios de decir que sí, había más gente de que se esforzaba cuando quería hacer un producto, que solamente era por dinero, que los padres lo hacían por el dinero. Y muchos comentarios más. Pues sí, la verdad no lo escribió, pero ella lo dictó, o sea, salió de su cabeza lo que quiso. Usualmente pasa eso cuando escribes un libro. Siempre hay una persona más capacitada en estos temas, quien te ayuda a ordenar tus ideas y pues a plasmarlos en el libro. ¿Se acuerdan que les dije en el video pasado de que Bryce había dejado de seguir a Addison y que posiblemente habían roto? Pues había algo por ahí. La cosa es de que el Bryce estaba en una fiesta y salió este chat. Me dice a alguien que tiene novia, dice la persona. Eso no es tan malo, eso es normal. Bryce, soy una mala persona. ¿Cuándo? Este fin de semana dos veces. ¿En Los Ángeles o en Las Vegas? En Las Vegas. Y pues como al Bryce lo habían invitado a esta fiesta, la organizadora salió a decir, respetuosamente Bryce fue a nuestra fiesta. Él dijo que tiene novia, así que cualquier otra cosa es falsa. También salió la página en donde se hizo la fiesta. Ustedes están pensando todo de más, paren de investigar cosas que nunca pasaron. Y por último salió pues el Bryce a decir, no engañé a Addison por si acaso. Bueno, ya, más claro, ni el agua, ¿no? ¿Y esos chats de dónde los sacan entonces? Como otros chats que habíamos hablado también en el video pasado de James Charles, resulta que el tema sigue. Después de que él había declarado de cuando se enteró que tenía 16, él le dijo ahí nada más, chiquito. Pues este chico sigue. James, los dos sabemos que yo te bloqueé. Tú nunca, preguntaste mi edad. Después que te dije que tenía 16, procediste a pedirme, ya saben, o sea, fotos. Y además muestra unas capturas que en su perfil dice 16 años. Imposible que no lo vieras James Charles, es lo que da a entender. Por todo el hate que estaba recibiendo James, ya pues ya saben, bloqueó los comentarios en TikTok. Esta pelea sigue para largo. Estamos en el chismesumo de los cumpleaños. Cumpleaños, ¿por qué saben quién cumpleaños? Pues Justin Bieber cumplió 27 años. Lo bueno y me pareció algo que Justin usualmente ya no hace, es que unas fans le cantaron el cumpleaños en francés y él accedió a participar al canto. Otros que también cantaron fueron Eva Luna y Camilo. Los armó la polémica, señores, porque habían puesto que su título de su nueva canción es Machu Picchu. Entonces todo el mundo le había dicho, ay sí, que van a nombrar al Perú. Y estábamos contentos porque es una forma de marquetearse, pues, ¿no? Pero, 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 lo único que dice es que Machu Picchu tiene un montón de ruinas, nada más. La gente estaba un poco decepcionada porque para qué le pones ese nombre si no, ni siquiera dices algo más. Y pues le llegaron un montón de comentarios, sobre todo peruanos. Mexicanos también estaban apoyando mucho. Lo que yo pienso es de que le salió la publicidad muy gratis y barata a Camilo. Ya aprendió, pues ya aprendió. A ver, díganme ustedes qué piensan de esta situación. Esta chica salió a hablar en un TikTok de que no le parece de que Steffi con Magotero estén tan juntos, tan cerca. Y que se manden ese tipo de mensajes como que soulmate. Porque dan a entender que en un futuro pueden ser otra cosa. Y ella dice, no, no hagan eso porque él tiene novio. Él es tu mejor amigo, ¿verdad? Y él tiene una novia, ¿ok? Una novia que también es bellísima. El punto es que, marico, esto todo se lo ha pasado junto a Mau y Steffi. Tipo, en todos lados. Y el problema no es así, sino que yo, siendo la novia, me muero de los celos. Tipo, como ella, también hubieron otros comentarios de que sí, no veían muy bien la relación. Como que Mau está esperando nomás el turno de que Steffi le diga que sí, ¿no? Pero Mau respondió en ese video. Algo importante para mí y ella es que mientras en una relación haya confianza y respeto de ambos, a nivel personal todo fluye mejor. Calmaos. Y la novia también habló, no hay que ser tóxicos. Mientras Mau esté feliz con su relación de amistad con Steffi, yo igual. Yo sí empecé a ver sus TikToks y sí se ven bastante cariñosos. Pero me imagino que si a la novia no le importa, a nosotros menos. Vamos con la sección que lo voy a extrañar. Oigan, oigan, oigan. Algo muy serio voy a decir en esta sección. Pero primero les voy a decir porque también estamos de cumple-cumple. Porque ahora cumple-cumple. Y no saben quién le hizo una sorpresa. No, en verdad ya saben. La domedó me lo llevó a Punta Cana al Kevlex, imagínense. Además que ella también quería ir porque era su destino soñado como lo publicó en un comentario. Estoy en el lugar donde más he querido estar en mi vida. Solo le faltó decir y con el hombre que he querido estar también. Aparte de eso, pues le dedicó unas fotitos. Una fotito de antes, cuando ellos estaban chiquititos. Y le dice pues que ya pasaron dos cumpleaños juntos. ¡Qué románticos! Y él también le responde con otra fotito. Gracias por estar. El Kevlex está bastante contento en Punta Cana. ¿Qué te pareció tu regalo? ¡Preciado! Bueno, comenzamos oficialmente el cumpleaños de mi brosito. Ya agarramos el bucecito. ¿Qué bucecito? ¿Para dónde vamos? El tras mí. Al final del tras mí. Al infinito. Claro, preciosa. ¡Feliz cumpleaños! Pero, pero, aquí viene lo serio. Los comentarios criticando a Domelipa porque no pueden faltar. No fue el cumpleaños del niño que tanto dio por ella y dijiste que no ibas porque te cancelarían. Vete con el que decías que te engañó. Igualito el otro comentario de que no iba el cumpleaños de Rod porque lo iban a cancelar. A ver, gente. Ella no fue al cumpleaños de Rod porque no quiso estar con Rod. No hay otra explicación. Que haya dicho, ay, no voy porque me van a cancelar y ya fue una excusa. Y aquí tratamos a Rod de, ay, pobrecito el Rod. Y nos reímos. Pero todo es broma. Rod de pobrecito no tiene nada. Rod hizo lo que se le dio la gana. Estuvo con Mom. No quiso más con ella. Después con la Dome. Hasta hubieron rumores que le engañó a la Dome. En esta sección lo único que hacemos es bromear con eso. Pero de que de verdad pensemos que es pobrecito, no. Y ahora, ¿por qué solamente critican a Domelipa? Y el que les dio el Rod bien gracias cruzado de mano disfrutando su vida porque a ellos no les cae nada. Y si Domelipa quiso regresar con el que la engañó como dijo, porque sí, ella lo dijo. Pues a ella le va a doler si lo vuelven a hacer. A ustedes no les va a doler. Así que no se estén sobando antes de tiempo. Por el momento, pues, siguen disfrutando en Punta Cana sin pandemia. Eso sí, hay que recalcar. Siempre sin pandemia, nunca con pandemia. Y al Rod no lo invitaron, por supuesto. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. No saben todo lo que pasó. Primero, obviamente los de Privé no podían faltar. Y le celebraron el cumpleaños a Naim virtualmente, pero hicieron una sorpresa muy bonita. ¿Me la traigo? ¿Otra vez? No, pero eso me va a traer. No, pero yo les voy a decir. ¡Esa es la segunda! ¡Vamos, vamos a salir! ¡Vamos, vamos! Ya que en España también le habían hecho otra sorpresita. Mar y sus amigos con dos tortitas y con las velitas de cumpleaños y todo. Vamos, vamos, vamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos. Y bueno, antes de eso, pues Naim y Mar habían publicado un videíto musical que se llama Panas. Y ellos habían explicado de que había un acercamiento tal vez y Mar decía, sí, hay mucho más. ¿Hay besos en el videoclip? ¿Hay besos? No, no, te pregunto por qué, te pregunto por qué no... ¡Hay más que besos! ¡No lo hemos visto nosotros! ¡Hay más que besos! ¡Hay más que besos! ¿Cómo más que besos? Sí, sí, hay más que besos. ¿Cómo más que besos? Sí, sí. Naim se hacía el loco de que, ay, no se acordaba que había en el video. Y acá te muestro una partecita para que lo recuerdes, Naim. La pasaron muy bien, parece, en el videoclip. Hubo tremendas polémicas en ese cumpleaños, porque si no, no fuera el cumpleaños de Naim Darrechi, ¿verdad? Primero, un video donde palmea a alguien, ¿no? La palmea así por el totorrete. Y la gente empezó a decir, sí, que palmeas a Brianda. ¿Dónde vieron a Brianda, gente? O sea, miren el cuerpo, miren el cabello hasta atrás, largo. ¿Dónde está Brianda? Díganme ustedes, ese es Mar. Por suerte, estos dos salieron a decirle que ellos jamás van a tener algo. Más en la vida andaría con Naim, porque nunca en la vida, o sea, nunca, nunca, nunca. Ya saben que Naim anduvo con una amiga mía. Yo salí con un amigo de Naim. Y de hecho, ahorita conozco a Mar y me cae súper, súper bien. Además, se le salió a Brianda de que ella estaba saliendo con Orson. Otra cosa que también hablaron juntitos es de los... Sí, sí, de los cuernitos que uno pone cuando está con alguien. Y nos enteramos de que Naim sí le puso el cuerno a alguien. ¿Quién habrá sido o no? Y a Brianda le pusieron el cuerno. ¿Son los cuernos que le pusiste a tu ex? No, no, o los que llevas. Ah, si te gusta hacer daño, pues hacemos daño. Y usted saque su conclusión, ¿quiénes son los últimos exes? Pero ahí no termina la polémica porque todavía sigue. La cosa es de que Naim se le ocurre hacer un videíto como festejando que está en pandemia. El video fue borrado, eliminado, porque dice que los chicos que estaban y dijeron No, Naim, borra eso. Y en fin. La cosa es que le llegó hate a Brianda con Legna porque ellas también celebraron y festejaron cuando Naim dijo eso. Ellas aclararon. Y dijo una cosa... Una tontería. Una tontería que no se tenía que decir. En el video se nota como yo me volteo y digo que no. O sea, porque... Y yo me pongo bien nerviosa. Sí, sí, exacto. O sea, primero se nota que estamos festejando porque estábamos festejando el cumpleaños de Naim y no sabíamos qué es lo que él iba a decir. No sabíamos qué es lo que él iba a decir. Y se nota que cuando dice eso, yo me volteo y volteo a ver a Legna y le hace que Legna se quedaría así. Yo estaba tan nerviosa que me río y la gente decía, ay, ¿qué te reíste? Y yo, se ve que me río de nervio. Quiero decir que Naim lo hizo con mala intención porque creo que lo hizo como jugando. Que creo que a veces se hacen chistes que no se tienen que hacer, pero realmente lo hizo como un juego. O sea, nosotras se ve como nos incomodamos y nos volteamos. Si fuera mi responsabilidad, creo que yo les aclararía y les diría. Pero pues, ajá, no está en mis manos. Sí, al final parece que Brianna sí voltea y que no hace caso a lo que dice Naim o se da cuenta exactamente de lo que dijo Naim. Pero quién sabe la verdad. El que no podía faltar de burlarse de esta situación es su enemigo íntimo de Naim, el Kappa. ¡Viva la pandemia! Hostia, qué fuerte que Naim diga esto, ¿no? Sí, lo he visto antes y algo no me cuadra. ¿Cómo no te va a cuadrar si es Naim? No, no, no me cuadra. Naim es un líder, es un emprendedor, es un artista. No me cuadra nada. Pues lo ha dicho. No. Tenía que agarrarse de algo y Naim, pues tú das bastante contenido para eso. También otra cosa que estuvo explicando Brianna fue del problema que tuvo con Darian, con Naim y con los privés. ¿Se acuerdan cuando se insultaron y todo lo demás? Hace tiempo me inventaron algo que a mí realmente, hay alguien en el baño, me dolió mucho y justamente yo creo que es eso de los que les habló Darian. Entonces pues sí, hubo un problema que después se aclaró. Entonces ese problema aclarado y cerrado. Mientras tanto nos vamos a la Ciudad de México y resulta que Lorso ya está cansado porque dice no tengo novia, ya basta. ¿Tengo como partidos de arriba? ¿Tienes novia? No tengo novia, loco. Sabemos, Lorso, que no estás con nadie. Sabemos lo de Vale, también sabemos lo de Brianna. Todos sabemos nosotros. Ahora resulta que tiene una compañera más, que es Ignacia, pero no lo estén shippeando porque no, no da nada que ver. Solamente parece que van a compartir ahí momentos. Aparte de que Ignacia está pensando quedarse ya en México a estudiar. Tengo que buscar, estamos buscando ya como departamentos y esas cosas, pero por lo pronto voy a estar como, me voy a Chile el 12 de marzo y después volvería como a ver los departamentos y cosas así. Además, que también me voy a venir a estudiar acá. Voy a estudiar actuación aquí. Entonces también estoy muy contenta por eso. Estamos viendo con qué escuela me quedo. Eso, estoy contenta. Aparte de Ignacia, también llegó JJ a la casa privé. Está también con Marian, con Daniel. Y JJ, pues se le ha ocurrido exponer la relación que tiene Marian con Daniel. Novios, para ser exactos. ¿Tú confirmas esa vaina, Daniel? ¿Te gustaría ser? La pregunta es, Daniel, ¿te gustaría ser novio de Marian? Ah, eso para mí la pregunta es que no lo escuché bien. ¿Te gustaría ser novio de Marian? ¿De Marian? No, no, no. ¡De Marian! Con eso, confirmamos que me gusta a alguien. Yo puedo decir que a Marian sí. ¡Ay, hace rato estamos hablando de eso! Y decimos que pueden tener algo por la alergia que le sale al pobre Daniel. Alguien que lo cure, por favor. Se me va a enfermar. Aparte que ella ya ha dicho que no quiere que la cancelen, por eso es que no habla de más. Porque podría contarles cosas. O sea, podría. Pero ¿saben qué va a pasar mañana? Jimena cancelada. ¿Qué va a pasar después de eso? Cancelada otra vez. ¿Por qué? Nada más porque la gente me quiere cancelar. Pero ¿saben qué? Yo tengo un video. Quédame para contenido de... ¿Cómo se llama el ship con Daniel y Marian? Pero sí que le están pasando muy bien, ¿verdad, gente? Todos los temas están entonces ahora aclarados. Bueno, la mayoría. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal que subí video nuevo y pueden ir a verlo aquí abajo en la descripción. Síganme en el Instagram también. Ya saben, pueden haberle chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós.